TRIP, transporte vehicular por solicitud de servicio. Las nuevas ideas pueden brindarnos nuevas oportunidades para enfrentar una incrucijada que puede detenernos a avanzar con nuevas iniciativas de disruptivas. TRIP RISE revolucionará la industria de transporte vehicular. La forma en que el servicio de transporte vehicular debería ser. TRIP Technologies es una compañía de software como servicio que proporciona un enfoque disruptivo basado en suscripciones que ofrece servicio de transporte solicitado. Los conductores se registran por una baja tarifa mensual y se quedan con el 100% de las ganancias y propinas de cada viaje. Los pasajeros disfrutan de tarifas más bajas, un innovador sistema de puntos por recompensa y viajes de calidad superior. Bienvenido a TRIP RISE. ¿Sabías que tan solo en los Estados Unidos hay más de 2 millones de personas que elaboran ofreciendo el servicio de transporte vehicular? 2017 fue el año en que la industria del viaje compartido aplastó la industria del taxi. Entre Uber y Lyft hay más de 60 millones de usuarios y el número sigue creciendo. Ambas compañías ahora valen decenas de miles de millones de dólares. TRIP RISE está a punto de disrumpir esta industria una vez más. ¿Hacia dónde va el mercado? Se espera que la industria de transporte vehicular se multiplique llegando a los 285 mil millones de dólares para el 2030. En este momento estiman que el mercado mundial de taxis tiene un valor de 108 mil millones de dólares, que es el triple del tamaño de los 36 mil millones actuales del mercado de transportes compartidos. Al mismo tiempo, calculan un promedio de 15 millones de viajes al día en todo el mundo y se estima que aumente a Novey Prozay 7 millones para 2030. MarketWatch. ¿Dónde estará disponible TRIP? En todos lados. Aquí hay una lista de los mercados iniciales en los que TRIP RISE ofrecerá sus servicios en los próximos meses. ¿Y qué hay de la competencia? Uber ha dominado el mercado desde su inicio en 2009. Se ha extendido a más de 60 países desde entonces y recientemente fue valorado en casi 70 mil millones. Lanzada en 2012, Lyft es otra compañía de transporte vehicular con gran crecimiento. Sin embargo, al igual que Uber, ambas empresas están muy enfocadas en vehículos de autoproducción que eventualmente dejarán a los conductores sin oportunidades nuevamente. VIA nació en 2012. Actualmente opera en tres grandes mercados y al igual que otros competidores más pequeños, tiene un programa muy similar al de Uber y Lyft. Ok, entonces, ¿qué nos hace diferentes? Exclusividad. Para participar es solo por invitación por parte de otro usuario. Membresía de tarifa fija. Los conductores pagan una baja tarifa de suscripción mensual de 199 dólares para aprovechar al máximo nuestra tecnología. Pagos instantáneos. Nuestra exclusiva tecnología persona a persona permite a los usuarios pagar directamente a los conductores sin intermediarios. Verdadera economía compartida. Nuestra aplicación gratuita permite que cualquier persona gane recompensas en efectivo cada vez que ellos o un referido utilice nuestro servicio. Haz lucrativo. Los conductores siempre ganan el 100% de la tarifa y la propina. Sin aumento de precios. La tarifa no oscila dependiendo el horario. ¿A dónde vamos? ¿Estás listo para el viaje? Creemos que nuestro modelo de negocio, junto con el poder del mercadeo por referencias, hará de TripRides una oportunidad única en la vida para nuestros socios, conductores y usuarios. Continuaremos creando contenido viral y sistemas de mercadeo fáciles de usar para que cualquiera que elija embarcarse en este emocionante viaje con nosotros logre crear un verdadero negocio que ofrezca una auténtica libertad financiera. Y esto será posible con TripRides. Aquí encontrarás algunas de las características clave de nuestra tecnología. TripRides fue concebido por un equipo de empresarios con más de 100 años combinados de éxito comprobado revolucionando industrias a lo largo de los años. Este equipo de ensueño está altamente capacitado y listo para crear otro legado de trascendencia generacional. Únete a nosotros. Robert McNulty es nuestro visionario CEO. EO es un exitoso hombre de negocios con más de 40 años de significativa experiencia en el desarrollo de nuevos conceptos y plataformas tecnológicas. Entre sus empresas multimillonarias fundadas y gestionadas por él se encontraban la exitosa tienda de mejoras para el hogar Home Club, así como Shopping.com, que se vendió a Compact Computers por más de 300 millones de dólares. Puedes aprender más sobre el equipo corporativo aquí. ¿Cómo puedes ganar con esta oportunidad? Comparte nuestra aplicación. Corre la voz. Comparte y gana con nuestra aplicación TripRides. Obten recompensas cada vez que tú u otra persona referida por ti usen la aplicación. No hay límite en la cantidad de veces que puedas compartirla. Cuanto más la compartas, más se utilizará y mayor será tu ganancia. Sé un conductor. Cuando te registras y te asocias con TripRides, recibirás tu pago al instante y siempre te quedarás con el 100% de la tarifa y propinas. Y por si fuera poco, recomienda 3 conductores y tu membresía es gratis. Refiere un conductor. Conviértete en un Trip Influencer y gana semanalmente efectivo y bonificaciones por cada nuevo conductor que recomiendes, siempre y cuando permanezca activo. Premios Trip. Podrás recibir premios especiales, tales como vacaciones pagadas, automóviles y mucho más, a medida que avances como un Trip Influencer. Y se pone aún mejor. Forma parte del exclusivo club de fundadores Trip. En Trip nos ocupamos de Crecimiento. Tome un paseo con Trip y gana bonos sobre las acciones para convertirse en accionista. Lealtad. Compartimos contigo los resultados obtenidos, gracias a tu esfuerzo para hacer que Trip sea un éxito. Libertad. Ayúdanos a cambiar las reglas del juego y así asegurar tu futuro financiero. Familia. Construiremos riqueza juntos. Aquí hay más detalles. ¿Quién puede calificar? Para calificar para el programa de bonos sobre acciones de la compañía, deberás ser un conductor activo durante al menos 18 meses consecutivos. ¿Cómo calificar? Basado en un sistema de puntos, podrás recibir acciones de la compañía como bono por tus participaciones que nos ayuden a que Trip Rights sea un gran éxito. Club de fundadores. Inscríbete como conductor e influencer en nuestros primeros 90 días y aprovecha un programa muy lucrativo de bonos con opciones de acciones de la compañía. Club de fundadores. Viaja con nosotros. Viaja con nosotros. Gracias.